Estamos hoy reunidos acá con las niñas y adolescentes de la Residencia Zafiro I, también con Residencia Zafiro II, celebrando el Día de la Juventud, el cual se celebra cada 12 de agosto, de acuerdo al Decreto 44-2008 del Congreso de la República. Este espacio permite que las y los adolescentes puedan también saber que es un día importante para ellos, no solo este, sino también todos los días. Los adolescentes y los jóvenes tienen derechos también y deben de ejercerlos, que ellos también tienen voz para también exigir sus derechos. Por lo tanto, en coordinación con la Comisión de la Juventud, estamos celebrando el Día de la Juventud, que fue el 12 de agosto, pero para nosotros era importante también hacer partícipes a las niñas y a los adolescentes. Queremos hacer partícipes también a los adolescentes hombres de Diamante 3 y Diamante 4. Para nosotros es un día importante a celebrar. Hoy hicimos unos dibujos sobre nuestros sueños y pues hay otra actividad sobre cómo nos sentimos. Pues la verdad nos sentimos muy contentas a la hora de expresar nuestros dibujos, los sueños que tenemos y lo que queremos lograr. Nos sentimos muy felices al que nos vinieron a visitar, la atención que nos pusieron y pues por la comida, pues porque se tomaron el tiempo. Nos pudimos expresar a medio de una hoja, pintar y sentirnos cómodas y pues que también nos ayudaron. Agradezco también a la Comisión Nacional de la Juventud por haber tenido ese acercamiento con la Secretaría de Bienestar Social para poder también incluir en su agenda de trabajo a las niñas, niños y adolescentes de la Dirección de Protección Especial Hogar Seguro, quienes también han traído espacios de participación y también de alegría para las niñas y adolescentes. Así mismo también a los de Caja Lúdica, quienes también están acá participando con ellos para poderles traer un momento de alegría, de recreación y participación.